Se formó una comisión para acabar con el bongo diciendo que era un atraso en el toque del guaguancó y formaron un bembé sin que fuera el bongocero la gente de Pueblo Nuevo pidieron a grito los cueros la gente, la gente de Pueblo Nuevo pidieron a grito el bongo que nunca muera el bongo que nunca muera el ritmo que no se acabe el bongo que no se acabe el bongo que no se acaben los cueros caballeros, mira que no se muera mi bongo que no se acabe el bongo que no se acabe el bongo conmigo no hay atraso, señores yo siempre traigo el bongo que no se acabe el bongo que no se acabe el bongo que viva la música criolla que no se acabe el bongo homenaje a los bongoceros por Johnny Dandy Rodríguez ¡Repica! Bele, 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 bele ¡Guido! ¡Guido, bele, bele, bele! ¡Guido, bele, 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 bele! y con ésta recordamos a los grandes hongoceros de nuestra música ¡Gala, Jícamo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya Constanzo y Armando Peraza ¡Vamos! Tampoco podemos olvidar jamás José Manuel el Chino, Titín González, Ángel Hidalgo y el Maestro Mongo Santa María Bongo Cero Bongo Cero